Iniciamos con tema judicial. En esta ocasión está la Iglesia Católica involucrada. Estamos hablando de la decisión tomada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación Judicial de La Vega que aplazó para el 6 de septiembre el próximo recurso de apelación por el sacerdote católico Miguel Bienvenido Florenzán, fraile de la Orde de San Agustín, quien está acusado de abusar sexualmente de un adolescente en un centro educativo. Todas y cada una de las pruebas, de todo orde, material, videos, informes periciales, son altamente comprometedores, demostrativos de que en la relación de autoridad y en grado de obediencia en el que se situaba Miguel Florenzán Moyoa en relación con Víctor Mañón, en ese caso abusó de su autoridad precisamente para agredirlo sexualmente, para violarlo sexualmente. Los hechos habrían ocurrido en el 2015 en el colegio agustiniano de esta ciudad, donde Efraín Florenzán formaba parte de la junta directiva del mismo. La causa fue aplazada debido a que el imputado no llevó abogado a la audiencia este martes. Los moradores del sector Carlos Álvarez, esto es en Villa Meyes, están con el grito al cielo por las tandas de apagones. La situación de la luz en esta comunidad, ¿cómo es? La situación de la luz por aquí es calamitosa, porque están dando tres horas de luz, pero siempre la cobran, o sea, la luz se paga. Pero realmente aquí no se encuentra nada frío, la nevera no congela nada, o sea, todo se daña. O sea que hay que mejorar el sistema energético del sector. Vamos a conocer la situación de un colmadero, a ver qué nos puede decir con esta situación. Miren con lo que nos encontramos con una vela en su negocio. Saludos. La situación de la luz en esta comunidad. La situación está crítica ahora mismo, porque nosotros tenemos como tres días que la luz está yendo en la mañana y está llegando a las nueve de la noche. Entonces a nosotros realmente se nos está dañando los productos. Estamos pasando una situación difícil. ¿Cuánto estás perdiendo, si diario, una idea? Bueno, el embutido realmente necesita luz. Y estamos perdiendo aproximadamente de 500 pesos casi cada dos días, porque... Solamente en embutidos. En embutidos. Pero este no es el único problema que enfrenta esta comunidad. La basura que a veces no la recogen. ¿Qué pasa? ¿Qué tiempo duran sin pasar el camión de la basura? Duran su 20, 15 días. ¿Y cómo se hacen ustedes con esta basura, entonces? Llamando a los carretilleros, los muchachos que se mueven. ¿Tienen que pagar por la basura? Obligado. ¿Qué pagan por la basura? 50, 100 pesos, dependiendo. Esta calle tiene más de 15 años, sí. Todas las calles por aquí están afaltadas, menos esta. Y Obras Públicas afaltó todas las calles por aquí, menos esta. Esta es la única calle que falta para afaltar. Además de estas precariedades, el sector adolece de patrullaje policial. Es difícil que haya un hogar que no tenga niños que se peleen. Los hijos, eso es, o se pellizcan, o por debajo de la mesa se dan una patadita, o viven en una pelea continua. Eso tiene su límite, es algo normal que pueda pasar, pero también hay que vigilar cuando hay un bullying entre los hermanos. Nos vamos con el distrito de Mamatingó, en Yamazá. Tenemos la información de una joven desaparecida desde el pasado sábado, Yanivel Berroa, quien salió de su residencia, ubicado en ese distrito municipal. Familiares de la joven, quienes se encuentran muy preocupados, piden para que cualquier información que usted tenga, si entiende que ha visto a Yanivel en algún rincón, pues por favor, comunicarse a los teléfonos que vemos en pantalla, es el 829-682-8956, el 829-682-8956, son nuestros números de WhatsApp. Hoy el Instituto Nacional de la Vivienda, conjuntamente con el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y la CAS, hicieron este martes un levantamiento en la comunidad Los Platanitos, en Santo Domingo Norte. Nos instruyó venir a evaluar las viviendas que están en todo el entorno de la calle, que maneja todo el perímetro de esta zona aquí, de Los Platanitos, para nosotros reconstruir aquella que se necesiten reconstruir. Esto era una cañada donde aquí cuando se decía que iba a llover, ya la gente estaba huyendo. Sin embargo, observen cómo estamos aquí conversando con ustedes los periodistas, justo al trabajo que se hizo. Esperamos que sea la mayor cantidad de vivienda posible, claro esté, que califiquen. Durante el recorrido, las brigadas del INVI, entregadas o integradas por promotores, ingenieros y supervisores, realizaban mediciones e identificación de las estructuras de las viviendas. Y un fuego producido en una colchonera en Santo Domingo, pues en la cercanía de una estación, creó pánico en la zona, y pues más con todos los temas que hemos visto con incendios de fábricas en nuestro país. ¿Qué pudo haber iniciado este fuego en la colchonera? En este momento ya estamos iniciando las labores de investigación. Era un negocio o un establecimiento comercial que estaba operando parcialmente porque seguía en labores de construcción y terminación. No tenemos las causas en este momento. ¿Se pudo extender el fuego a otros lugares, a otros negocios cercanos? Bueno, justamente por su rápida propagación, al llegar nuestra primera unidad, luego de la llamada del sistema 911, que está aquí en el sector de Mandinga, o sea, a una distancia corta, el fuego venía desde la parte de atrás hacia adelante y venía con una importante propagación y por la carga de materiales que había ahí, fue un fuego de mucha dimensión, muy grande, muy intenso, y entonces colinda con este establecimiento varias casas del residencial Canaán. Esa fue nuestra gran preocupación y pudimos colocar varias unidades atrás y protegimos esa vivienda. O sea, que no hubo extensión o propagación hacia lugares adyacentes a este lugar. No, no, no explotó nada, pero había mucho humo, mucho humo en la parte de allá atrás. ¿Dieron temor? Claro, claro, por eso salimos. ¿El fuego llegó hasta tu casa? No, no, porque nosotros vivimos del otro lado de la calle, pero sí llegó un poco a los vecinos de ese lado. Mucho fuego, mucho humo, la gente ya acostada y estaba mirando, eso salía así como en llamas, todo eso se quemó, todo, ahí no quedó nada. ¿Esa colchonera funciona normalmente? Sí, funcionaba andando todos los días normalmente. ¿Y qué le dijeron que pudo haber originado el fuego? Me dijeron que fue un cortocircuito, me dijeron así. Yo pensaba que era la gasolinera, yo me asusté, yo agarré y me devolví, cogí para allá atrás de mi tía y cuando llego allá yo veo todo el mundo en paranoia, así sale todo el mundo corriendo, yo cogí para allá para acá, a ver qué había pasado, a ver si estaban allá y de ahí mismo arrancamos, pues yo no vi hasta ahí regocio que esa vaina explote. La colchonera Todo Hogar, que lleva más de 20 años funcionando, se encuentra de manera específica en la avenida Charles de Gaulle. A escasos metros, donde funciona aquí la colchonera, podemos observar una estación de combustible que está, señores, bastante cerca a esta colchonera, por lo que fue obligación, y así lo explicaron los bomberos, tener que suspenderle el servicio por el momento para evitar cualquier accidente. La estación de combustible a nuestra llegada está siendo protegida por la Policía Nacional, integrantes de otras instituciones, y evitando, señores, que pase una desgracia mayor. También nos informaron los bomberos que los propietarios de la estación de combustible permitieron que camiones del cuerpo de bomberos no se pudieran abastecer de agua para poder apaciguar el fuego que prácticamente redujo todo el contenido de la colchonera denominada Acolchado Todo Hogar. Cuando yo llegué, lo que había era un solo camión de los bomberos y dos patrullas de la policía. Entonces, cuando yo llegué, comenzaron ellos a llamar por la radio y llamaron todos los bomberos y todo el mundo llegó de una vez, la defensa civil y la policía. Todos llegaron de una vez. Pero cuando llegaron, ¿resolvieron? Sí, resolvieron, porque estaba allá, la llama estaba altísima, para arriba. Hacemos contacto con el Cibao. Allí está nuestro compañero Rafael Martínez, listo para entregarnos el resumen. Muy buenos días, Rafael. Buenos días. Temprano en la mañana para ofrecer las informaciones de la zona norte de la República Dominicana. En el siguiente resumen. En la Vega reina un ambiente de tristeza y consternación tras la muerte trágica en un accidente aéreo del presidente del grupo empresarial Medrano. Juan Eribelto Medrano Cosme murió calcinado junto al ingeniero Jesús Martín Vargas, quien laboraba para la empresa de comunicación de la Vega. Nosotros sin lugar a dudas que es un golpe de un oro una tragedia inesperada y toda la familia y todos los que hemos estado aquí por tanto tiempo en este grupo de sentimientos muy alternados por esta margenable pérdida y de una manera tan inesperada realmente no. El piloto del helicóptero que se precipitó a tierra, Jesús Méndez Cuervo, resultó gravemente herido y con quemaduras de primero, segundo y tercer grados, fue trasladado de emergencia a un centro de salud de Santo Domingo. Todavía preliminarmente no hemos llegado a escuchar la grabación de la torre de control, pero sí hemos conversado con algunos testigos y nos dicen que hubo una explosión posterior a incendio y base a esa hipótesis iniciaremos el proceso de investigación. El lamentable accidente aéreo se produjo en una zona rural del municipio San Felipe de Puerto Plata y como destino de la vida el mismo día del suceso, el empresario Medrano estaba estrenando la nave. El helicóptero accidentado matrícula N9956K tipo Bel 206 salió desde el aeropuerto Joaquín Balaguer en El Higüero en Santo Domingo Norte tras hacer una escala en La Vega prosiguió destino a Puerto Plata. Los restos mortales de Medrano Cosme están siendo velados desde anoche en la funeraria Blandino y a las 10 de la mañana de hoy será la misa de cuerpo presente en la Catedral de La Vega. Este mismo día recibirá cristiana sepultura. miembros de organismos de rescate recuperaron al caer la tarde de este martes el cadáver de otro de los obreros que resultaron sepultados al mediodía de hoy durante una excavación que hacían para construir un hotel en Santiago. Con este suman tres víctimas. Y que en esta obra lo que estamos trabajando es la panorámica como dicen ustedes de esta obra es seguir trabajando en la búsqueda lentamente. Ahora estamos trabajando con palas con equipo humano para ir trabajando para no hacer mucho movimiento con estas retros. Hay una parte a espaldas mías que ya por informaciones técnicas del secretario general del CODIA región zona norte nos informa que debemos de tener mucho cuidado porque hay parte que ya todo ese hueco que se está viendo ahí puede en cualquier momento colapsar. Hasta el momento la víctima ha sido identificada solo como Ariel Jerez por los compañeros de trabajo. Bueno, la relación de nosotros esperando la autoridad y lo que nos conviene y lo que no nos conviene decirnos lo que van a hacer y lo que no van a hacer. Los socorristas continuarán las labores para rescatar a dos obreros que continúan atrapados. Estamos trabajando y avanzando para ver si nos favorece un poco lo que es el tiempo ya que se anuncia se anuncia agua o hay agua anunciada y estamos en espera de avanzar para no parar los trabajos. Más temprano fueron sacados muertos del lugar Joan Manuel Cruz Rivera de 19 años y Dare Dorival este último de nacionalidad haitiana mientras que los heridos son Daniel Chang y Fran Burgos quienes fueron trasladados a diversos centros de salud de Santiago. Con esta última información despido el resumen Cibao pero más adelante estaremos en el lugar de los hechos donde un derrumbe provocó la muerte de al menos cinco personas y otras tres resultaron gravemente heridas en la ciudad de Santiago. Más adelante en AN7 al amanecer. Gracias Rafael. Nos vamos con esta información que nos llega vía WhatsApp es una queja de un grupo de agricultores porque no tienen energía eléctrica y obviamente eso afecta su producción. Estamos hablando de las provincias de Surneiva, Tamaño y Asua que nos envían este video con ese llamado. Además pidieron al director del INDRI el abastecimiento de equipos y maquinarias para canalizar vías para así poder obtener el agua ya que dicen tienen miles de tareas de siembras con productos agrícolas en riesgo de desaparecer. Estamos solicitando al director del INDRI el señor Olga Fernández que tome alguna medida con equipo y maquinaria para canalizar alguna vía de conducción para ver qué más podemos aprovechar y que nos dé apoyo en materiales y algunas especies con alrededor de 2.000 empleados de manera directa e indirecta o sea que la zona se ve afectada de alguna manera. Están los productores independientes que cultivan el plátano cultivan la yuca cultivan la batata cultivan los diferentes productos que en esta zona se puedan producir. Para enviarnos su denuncia nuestra línea de WhatsApp es el 829 420 1245. Bueno y tras el incendio en la colchonera esto fue en las charlas de GOR este martes muchos de los vecinos y los moradores del entorno aprovecharon la situación para llevarse algunas de las pertenencias del negocio. En el lugar se observan decenas de personas hasta paliándose por los objetos saqueados de dicha colchonera otros controlados por la policía nacional pero no bastó para que estos se lleven lo que quisieran por el momento se desconocen las causas que generaron el incendio. Nos vamos con Villahermosa donde la policía nacional detiene a unos antisociales. La policía nacional neutralizó a un antisocial que enfrentó a una patrulla con arma de fuego en el sector de la lechosa en el municipio de Villahermosa y sus dos acompañantes fueron detenidos donde además resultó herido un raso de la policía. Fue identificado el hospital como ciudadano haitiano Alexis Lauros quien residía en Verón Punta Cana mientras que los lesionados son los nombrados Seidilien Zambiluz Andrés Alzo Bautista el primero de 35 años y el segundo mención de 24. También un miembro de la institución del orden Rudy González de la Rosa Estos se desplazaban en una motocicleta marca ASC en color negro por el municipio de Villahermosa en el sector de la lechosa cuando fueron vistos por una patrulla policial a los cuales vieron de forma sospechosa y cuando le hicieron el alto estos respondieron haciéndole disparos y esta acción fue repelida por la patrulla policial resultando herido el raso de la rosa los lugareños donde se presentó el intercambio de disparos lo catalogaron como una zona de guerra donde los antisociales tenían más armas de fuego que la misma policía nacional ahí es el cuarto de mis hijas y cuando sentimos eso se puede imaginar como estábamos todos lamentablemente así cualquiera asunto de la bala perdida cualquier cosa nadie le responde a uno como quiera y nada gracias a Dios que no pasó más nada de ahí en verdad en verdad esos tigres estaban armados mejor que los mismos policías porque hirieron hasta un policía eso mire eso fue una persecución usted jugó a la calduta y zombi ahí había tiro mire los detenidos están siendo investigados por agentes del departamento de investigaciones criminales de CRIM para luego ser puesto a disposición del ministerio público para fines legales correspondientes el pronóstico del clima para hoy miércoles 22 de mayo tenemos a Santo Domingo Santiago y Puerto Plata con nubes eso hará que la sensación térmica sea mayor una temperatura máxima de 32 y una mínima de 23 en estas tres provincias sin embargo en Putacán y en Igüey tendremos mucho 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 sol con una temperatura máxima entre los 31 y los 30 grados y una mínima de 23 el ministerio de salud pública dispuso el cierre de la clínica de estética donde falleció la madre de la comunicadora Yagna Rivera Ayúdenme ayúdenme a mí por favor ayúdenme que se han detectado debilidades en muchas de estas clínicas es una responsabilidad del ministerio de salud pública entonces ¿qué deben ellos hacer? regular el cierre se produjo por no cumplir con la ley general de salud el ministerio tomará medida con una serie de procedimientos habitualmente implementados como son los llamados combos que se practican a pacientes en las condiciones no adecuadas y muchas veces violando procedimientos clínicos de mala evaluación pre quirúrgica el gobierno nacional y el ministerio de salud pública quieren informar a toda la opinión pública que estos procedimientos que vienen incluso con antecedentes anteriores tendrán las consecuencias que la ley indica y solamente aquellos prestadores que se acojan a las normativas existentes y a las nuevas que saldrán en los próximos días podrán operar en el territorio nacional se ha detectado que prácticas de intrusismo se están desarrollando en estos campos en tal sentido las nuevas resoluciones llevarán a una penalización y restricciones mucho mayores para el ejercicio de esta función que aquí nadie hace nada nadie dice nada actualmente en el centro hay 27 pacientes ingresadas la clínica tiene un plazo de 72 horas para trasladarlas como se pone toda una comunidad con 5 minutitos de agua miren bien estamos hablando del sector las 300 de la provincia Valverde Mao así es que pasa el agua en las calles de este sector no puedo ni explicarlo bien porque no tengo palabras para explicar todo lo que siento por ella pero te digo madre que estoy muy orgullosa de ser tu hijo mi madre es mi todo es mi modelo a seguir es mi heroína que te explico cada día yo trato de ser una mejor persona para que ella sienta orgullosa de mí le doy las gracias a mi madre por cuidarme desde pequeño y por ayudarme a crecer le doy las gracias porque es la mejor del mundo y sin ella no sé dónde podría llegar mi madre es buena linda trabajadora luchadora y le pido a Dios que la lleve lejos que la ayude a alcanzar sus sueños gracias madre nos fuimos hasta las aldeas infantiles con las madres SOS para contarles a ustedes quiénes son estas mujeres tan fabulosas estaba loca por conocer aldeas infantiles SOS escuchado mucho del programa tengo amigos que justo han estado aquí entonces vamos a hablar con madres que han tomado esa decisión de ayudar a otros niños estoy mayor vamos arriba y logré capturar a Leonor una madre de aldeas infantiles SOS yo quiero que usted me acompañe a conversar un poquito con ella Leonor ¿cómo estás? bien gracias Leonor ¿qué te mueve a ti a tomar una decisión de ser madre en aldeas SOS? porque eso no es cualquier cosa eso no es un cachú no es la verdad que no bueno cuando empecé a trabajar aquí iba a ser tía vine a conocer cómo era la dinámica y me gustó las cosas de los niños la vida la historia y me encariñé acá y me quedé aquí ¿cómo es que tú ibas a ser tía? porque tú puedes ser tía o madre ¿cómo es el asunto? cuando entramos aquí somos tía y luego a través de los años de la experiencia preparación entonces nos hacen madre entonces ¿cuál sería la diferencia en funciones de una tía y una mamá de aldeas SOS? bueno las tías son las que cuando las madres salen de libre se quedan a cargo de los niños hasta que llega la madre que está de libre o sea que es como una tía de verdad y una mamá de verdad exactamente y cuando llegaste aquí ¿qué descubriste? ¿qué sintió tu corazón? ¿qué hizo que te quedaras? bueno vi la historia lo que me contaban y cuando vi la historia que vi la vida en verdad como era me motivó mucho me dio una cosa que yo pensaba yo decía pero mira que esta situación así que no pensaba que había tantas situaciones diferentes así con los niños abandonados maltratados y al fin que me quedé aquí me encariñé con mis niños y yo tengo mis niños y ya es como si fueran mis hijos biológicos cuéntame un poquito de tus hijos Leonora tengo tres tengo tres hijos ya son mayor de edad y tengo ya tres nietos también cuando estoy libre voy allá a la casa nos juntamos conversamos les cuento la historia de acá ella sorprende mucho o sea que tú te divides entre tus hijos biológicos y tus hijos adoptivos sí así es y cómo tú lo logras para que ambos se sientan igual de queridos bueno tú sabes ahora que la tecnología es una cosa muy importante ahora siempre no está se cumplida con ellos por el whatsapp que es una llamada y siempre no siempre está en contacto y tu hijo adoptivo cómo se porta muy bien gracias a ti hasta ahora mismo está perfecto ¿tienes algún favorito? siempre hay uno siempre hay uno porque tengo biológico siempre hay uno muy bien ¿y qué le dirías a una mujer que está pensando en ser madre o tía de aldeas infantiles de COS? bueno que 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 traten de serlo porque es una experiencia muy bonita que uno se lleve en la vida esto es una experiencia esto que es una universidad uno descubre muchas cosas lindas que la gente que están fuera no saben verdad como es mi amor vamos a dar un momentico porque ya tiene tubi ya no va a salir en tubi mi amor así que espérense mejor muerta que sencilla dijo yo voy a sentarme aquí a esperarla que ya se suelte su tubi para conversar de la labor tan espectacular que ya hace con aldeas infantiles eso es señores yo me sorprendo de como alguien puede desprenderse de tantas cosas para ocuparse de niños que tienen situaciones para cuidarlos yo necesito saber por qué que lo hace así que vamos a operarla ya Lourde terminó esta lista para conversar con nosotros Lourde ¿cómo estás? muy bien gracias a Dios Lourde a mí me sorprende que ustedes se desprendan de muchas cosas propias y de tiempo para cuidar a otros niños ¿cómo nace en tu corazón esa necesidad? bueno al ver la realidad de cada niño uno se compromete y cada vez que tú compartes con uno de estos chicos es como que algo que tú no lo puedes expresar ¿y cómo es el proceso? o sea ¿cómo se determina cuál chico viene a la casa? ¿cuál se queda contigo? ¿cómo pasan las cosas? eso viene siendo por vía de Conani mayormente Conani va a la casa y ve la situación de cada niño entonces ellos determinan acá van también la trabajadora social a ver la situación y así sucesivamente en tu caso ¿cuándo decides ser madre en aldeas infantiles SOS? ¿y qué caso fue el que más te movió que hizo determinante tu decisión? bueno yo realmente con madre SOS tengo nueve años acá vine así porque necesitaba realmente el trabajo pero después cuando llegué aquí que vi de tu niño y las situaciones de tu niño fue algo que me tocó y el el que más me conmovió fue no es mío el chico es de otra casa y ese chico me llevaron porque la mamá no pudo asistir y eso realmente me partió el alma ¿qué pasó con ese chico? ese chico tenía otra casa pero la situación que vivía ese chico era tan deplorable que ustedes no se pueden imaginar o sea que la casa donde vivía o los padres no le hacían caso ¿qué pasaba en la vida de ese pequeño? en la vida de ese pequeño la mamá se iba y lo dejaba hacer sus cositas y el papá estaba preso entonces el niño pasaba mayormente el tiempo solo y desamparado y la forma que él estaba sucio tenía golpe muy maltratado ¿y cómo tú logras que un niño así entienda que la vida puede ser diferente? con amor amor ternura muchas veces estos chicos cuando llegan aquí te rechazan no te le puede acercar pero tú comprendes la situación de ellos entonces tú poco a poco va trabajando eso y cuando viene a ver él es el que te busca o sea que con el cariño con esa atención que tú le das a ellos se rompe esa barrera inmediatamente no inmediatamente pero poco a poco poco a poco y te gustaría agregar algo para aquellas mujeres que puedan tener la inquietud que deseen ser tías o madres y como que tengan un poco de temor ¿qué tú le puedes decir? que esto es algo maravilloso esto es la universidad mayormente porque aquí tú aprendes tú ves la vida de otra manera oye es algo maravilloso además de eso cuando tú lo veas el cambio y la situación cuando tú lo ves cuando ellos te quieren te dicen a mí me dicen doña si acaso hay alguno que me dicen doña y eso no me molesta eso me hace sentir bien porque eso soy única a mí es la única yo creo que me dicen doña muy bien sí y si tuvieras la oportunidad de decidir otra vez si hacerlo o no ¿tomaría la misma decisión de estar aquí? sin pensarlo claro que sí pues yo te felicito Lourdes porque la mayoría estaría pensando en este trabajo en este oficio como algo que le carga y yo veo que tú hablas de eso con tanto cariño con tanta entrega y de verdad que yo te felicito por eso eso es algo hermoso tú tienes un corazón grande déjame decirte gracias o sea que siga ella usted sabe y es admirable y es admirable la labor que realizan estas mujeres y queremos continuar contando historias de madres SOS así que no se pierda mañana la segunda parte de este especial en aldeas infantiles bueno bueno y en los deportes estaremos hablando de los playoff de la NBA porque se iguala la serie final en el este entre Raptors y el equipo Milwaukee Bucks los detalles de ese partidazo en el día de ayer en breve convocado por el Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería en todos los hospitales del país este martes vamos a ver estamos a Céfalo en el Ministerio de Salud Pública el paro que duró ocho horas fue en demanda de que se cumplan los acuerdos firmados con las autoridades de salud en el año dos mil dieciséis como lo que son los nombramientos de las enfermeras tenemos enfermeras que tienen cinco o seis hasta diez años dentro de los hospitales que no han sido nombradas y también aquellas que fueron pensionadas en el dos mil dieciséis y que aún no han sido sustituidas y que la sustitución que se ha ido haciendo ha sido muy lenta hay muchas que han sido puesta su renuncia no ha sido respuesta pero también jubilaron muchas una gran cantidad y tampoco han sido respuesta entonces el trabajo se ha hecho recalgado encima de los hombros para que se reconozca la visibilidad en los diferentes medios del servicio del servicio nacional de salud regiones de salud ministerio de salud pública nosotros necesitamos que la sociedad dominicana entienda y el servicio nacional y nuestro presidente Danilo Medina que sabemos de su humanización para los sectores que el sector de enfermería en la cabeza de Codopén necesita que enfermería sea visible en los diferentes ministerios que tenemos 2019 aún estamos en espera por eso Codopén dijo ya basta ya como última instancia hemos tenido que tomar esta medida de reclamo pedimos que por favor doctor Chanel tome en consideración esta parte no estamos aquí porque queremos abandonar sino porque necesitamos que se nos escuche en la zona norte se cumplió también en los hospitales José María Cabral Ibaez de Santiago en el Toribio Bencosme de Moca Ramón Matías Mellas en Dajabón y Mariano Quín de la Vega los servicios en estos centros eran escasos entre ellas tenemos el cambio de plaza por ejemplo hay enfermeras que comienzan trabajando como auxiliares se profesionalizan bajo mucho sacrificio y no y se siguen trabajando como auxiliares no se le da su nombramiento como profesional de enfermería como licenciada de enfermería en San Pedro de Macorís además las enfermeras demandan la terminación del hospital Antonio Musa el cual tiene cinco años en remodelación han construido parte del centro pero hay parque todavía y esto va en lo que es deprimente para la atención al paciente para darle buena atención estamos en espera del gobierno que se decida a entregar dicho hospital que estamos trabajando en una situación deprimente con esos niños necesitamos rápido eso necesitamos según las representantes del gremio el país representa un déficit de enfermeras de 3.8 por 10.000 habitantes y la demanda es de 12.5 por esa cantidad de ciudadanos y además habrá sorpresas porque mamá se lo merece mi mamá es muy buena ella nos consuela ella nos da amor nos da cariño ella es nuestra medicina ella nos ayuda mucho a nosotros ella nos quiere y nos ama como nosotros a ella ella quiere mucho a sus hijos mi madre ha sido todo un ejemplo ha sido la persona por la cual yo digo yo no hago lo mal hecho porque mi mamá siempre ha sido una mujer recta seria responsable dedicada todo el tiempo a sus hijos me siento muy orgullosa de ella y yo quisiera ser más que esa madre que me ha tocado a mí te quiero madre tía mami espero que seas la madre más feliz de la tía felicidades mamá Cristina Kirchner expresidente de Argentina cuando una persona tiene dolor de pecho muchas veces dice bueno esto es un infarto no lo vamos a descartar de inicio yo prefiero que primero piensen ok puede ser un infarto pero no necesariamente el dolor de pecho es el infarto porque hay otros síntomas también diríamos característicos que pueden estar sucediendo durante el infarto y es por ejemplo el dolor en el esternón o sea en el centro exactamente en un hueso que tenemos en el centro del tórax en el pecho puede ser ese dolor opresivo ahí detrás que siente algo fuerte puede ser en la parte alta del abdomen o sea por encima del ombligo ahí arriba ahí sentir un área también dolorosa otros en la mandíbula y el cuello también en los hombros brazo izquierdo muchas veces usted siente ese ese dolor que se irradia hacia el brazo izquierdo la espalda y hasta un dolor en el estómago entonces ahí es que quiero llevarles a que muchas veces se confunde con un proceso de mala digestión y dicen no, no, no lo que tengo es ardor en el estómago pero si hay una sudoración si hay unas náuseas si hay una dificultad para respirar y hasta pérdida de conocimiento pues no queda otro que salir corriendo y ver que estamos ante un infarto porque la parte que debemos estar clara es que el corazón es un músculo que necesita sangre siempre para que le lleve oxígeno para realizar su función entonces esas arterias que llevan la sangre al corazón muchas veces se tapan con plaquitas de grasa que es lo que ustedes oyen hablando de que se forman esas placas en los vasos sanguíneos y esas arterias en el corazón son vasos sanguíneos que se tapan se obstruyen no llega sangre suficiente no llega oxígeno y entonces ahí se produce el infarto en ese músculo cardíaco entonces hay mecanismos para hacer el diagnóstico rápido ahí ustedes han oído lo que es angioplastía cuando se entra como una cánula pequeñita metálica por los vasos sanguíneos para diríamos ayudar a dilatar ese vaso a mantenerlo abierto como una manguera que usted que tenga una obstrucción usted pasa esa cánula y hace le coloca hasta otra que ustedes han oído el stent una pieza metálica que se coloca y ayuda a abrir ese vaso sanguíneo entonces que la sangre llegue mejor a esa parte del corazón si hacemos todo esto rápido rápido el paciente puede recuperarse totalmente de este infarto entonces otros quedan con la sintomatología por ejemplo del dolor de pecho porque tienen ese vaso obstruido y entonces el médico le da medicamentos para esa angina de pecho pero muchas veces hacen el cateterismo con angioplastía o sea todo el completo para liberar y limpiar diríamos o ayudar a que llegue la sangre a ese músculo entonces es importante que determinemos esa sintomatología que sepamos separarla que no la confundan con un dolor de estómago o un malestar estomacal que en las mujeres muchos infartos no se diagnostican porque se quedan tranquila y dicen no, no eso se me va a pasar porque eso es simplemente que algo me cayó mal en el estómago hay que prestarle atención ayudar a hacer el diagnóstico y saber que pueden mejorar que pueden ser diagnosticados a tiempo y que se puede resolver el problema entonces ante un dolor de pecho preste atención si está asociado con esos síntomas que les he dicho y así puede de inmediato solucionar el problema nos vamos con las informaciones destacadas en las primeras planas iniciamos con el periódico diario libre en este vamos a resaltar el titular principal sobre el pleno de la junta central electoral que está preocupado por el derrotero de campaña la verdad es que no es para menos las situaciones que se están viendo hacia lo interno de las organizaciones políticas es bastante complejo los partidos esperan que se produzcan medidas que frenen el activismo se supone que la ley de partidos políticos en la ley electoral pone tiempos de campaña y no han sido respetados los procesos y estos estos límites colocados por estas leyes las nuevas leyes entonces facultan a la junta a regular todo este proceso de campaña y lo que quisiéramos es entonces en ese caso con esa reunión del pleno que se tomen medidas drásticas para que se haga cumplir la ley el activismo Duce bastante desbordado de parte de las distintas líneas el mismo hecho de que haya pugnas hacia lo interno de las organizaciones políticas hace que todavía sea más constante más fuerte más sonante las intenciones de los distintos candidatos entonces vamos a ver cómo actúa la junta electoral la ley ya le da la potestad para poder intervenir así que que hagan cumplir este importante elemento aparte de todo tenemos que Estados Unidos sigue presionando sobre el acuerdo con China hemos visto la actitud de esta nación frente a aquellos países que han renovado sus relaciones con China y eso ha llevado a que empresas muy importantes por la misma decisión del presidente de los Estados Unidos se vean lastimadas económicamente y continúan entonces con esta intención ellos piden ahora a los ciudadanos que revisen los beneficios obtenidos de los acuerdos firmados en el 2018 sabemos que China es un país que se encuentra pues presentando grandes crecimientos y siempre se habla de la amenaza hacia los Estados Unidos como la gran potencia y en esta ocasión ellos buscan entonces imagino que generar ciertas dudas alrededor de los acuerdos económicos de relaciones entre los distintos países para lograr beneficios de esos mismos acuerdos a ver qué pasa también resaltamos una información del sector de salud y es el cierre de una clínica doctora coméntenos las autoridades de salud cerraron el centro de cirugía plástica CIPLA tras la muerte de la paciente y le da 72 horas para vaciar el centro entonces según este diario con el cierre total de las instalaciones del centro internacional de cirugía plástica avanzada dispuesto por el ministerio de salud pública después que se confirmó que la paciente Altagracia Díaz murió de un embolismo graso con shock de pulmones e insuficiencia respiratoria como mecanismo terminal luego de que le hicieron varios procedimientos quirúrgicos las autoridades entregarán al ministerio público las informaciones que levantaron sobre este caso me gustaría entonces doctora que viéramos la información un poco más profunda en esta nota que hemos preparado sobre el cierre de este centro de cirugía así es ayúdenme a mí por favor ayúdenme que se han detectado debilidades en muchas de estas clínicas es una responsabilidad del ministerio de salud pública entonces que deben ellos hacer regular el cierre se produjo por no cumplir con la ley general de salud el ministerio tomará medida con una serie de procedimientos habitualmente implementados como son los llamados combos que se practican a pacientes en las condiciones no adecuadas y muchas veces violando procedimientos clínicos de mala evaluación pre quirúrgica el gobierno nacional y el ministerio de salud pública quieren informar a toda la opinión pública que estos procedimientos que vienen incluso con antecedentes anteriores tendrán las consecuencias que la ley indica y solamente aquellos prestadores que se acojan a las normativas existentes y a las nuevas que saldrán en los próximos días podrán operar en el territorio nacional se ha detectado que prácticas de intrusismo se están desarrollando en estos campos en tal sentido las nuevas resoluciones llevarán a una penalización y restricciones mucho mayores para el ejercicio de este de esta función que aquí nadie hace nada nadie dice nada actualmente en el centro hay 27 pacientes ingresadas la clínica tiene un plazo de 72 horas para trasladarlas y continuamos entonces con el periódico hoy ahí vemos el titular sobre Peralta que afirma que el comité político del PLD teme poner sobre la mesa el tema de la reelección él dijo estas palabras sobre cuando se le planteó los distintos sectores del país como se encuentran divididos y él insiste en que la democracia se ha fortalecido con el gobierno del presidente Medina en distintos diarios resalta que tanto el ministro Peralta como el ministro Gonzalo Castillo son los principales líderes de los movimientos que apoyan la continuidad del presidente Medina con el cambio en la constitución o sea que él dice que nada que no les gustaría no les gusta el tema de la reelección y el temor me imagino que es porque él entiende que hay una fuerza que se inclina hacia el presidente Medina a ver que pase hacia lo interno tenemos otra información y es sobre cuatro personas fallecidas y varios heridos en un derrumbe de una construcción en Santiago ayer fue un día con malas noticias en cuanto a la vida de muchos dominicanos y en esta ocasión pues resaltamos esta donde cuatro personas lamentablemente fallecen por una estructura que pues perdió la batalla y se hizo un proceso de rescate también para lograr que las personas que estaban entre los escombros pues pudieran salir con vida lamentablemente cuatro de ellos no nos resultaron pues con esta suerte se sigue trabajando con aquellos que se encuentran en los centros de salud nos vamos entonces con deportes y el palacio de los deportes que está sometido a una gran reparación Guillermo cuéntenos de eso así es y es que se proyecta que esta reparación esta obra estará debidamente acondicionada días antes del inicio del torneo de baloncesto superior del distrito nacional cuya apertura está pautada para el 5 de junio se trata de la reparación más grande a la que ha sido sometida esta instalación estamos hablando de que la obra contará con más de 30 baños todos nuevos la reconstrucción de un nuevo camerino también ya lo que es la instalación de nuevo tabloncillo también la iluminación una instalación de alrededor 36 cámaras de seguridad tanto dentro como fuera del estadio y esto será pues para condicionarlo y tener la mejor instalación para toda la población y la fanaticada que acude pues al palacio de los deportes vigilio travieso de esa manera también el profesor Teruel pues fue quien dio las informaciones y también confirmó de que esto se está haciendo a vapor para poder estar listo cuando se inicie la próxima contienda del baloncesto del distrito nacional el profesor el profesor Fernando Teruel dijo que los trabajos llevan buen ritmo y desde su construcción en 1974 estamos hablando cuando se utilizó para los Juegos Centroamericanos y del Caribe estamos hablando de la reparación más grande que está siendo parte ahora mismo del Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Bueno y hasta aquí las principales noticias en estos dos diarios Y hacemos contacto con nuestro compañero Romney Heredia está listo para compartir información con nosotros Romney buenos días y adelante Así es muy buenos días Lorena y buenos días a nuestros televidentes ya en el 7 al amanecer ya me encuentro ubicado en el sector del Almirante esto es en Santo Domingo Este precisamente nosotros estamos junto al Liceo Juan Pablo II aquí hay algunas denuncias dentro de ella parte de un equipo del personal que labora para esta institución educativa pues que opera sin haber obtenido el nombramiento vamos a conversar con una de las personas que encabeza esta importante denuncia para que nos diga los detalles al respecto buenos días buenos días fíjate mi nombre es Francisco Valdés presidente de la asociación de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias nosotros pedimos que la prensa ustedes estuvieran acá para poner en conocimiento al ministro de educación Antonio Peña Mirabal para ponerle en conocimiento una serie de casos que tenemos por ejemplo tenemos para dos años este centro funcionando donde tenemos una serie de diez empleados que no hemos cansado de visitar el ministerio y se hace caso omiso sin embargo este personal viene día a día sin dejar de venir un día acá al centro a hacer su labor sin embargo nos cansamos desde la otra gestión del ministro de educación y no hay manera de que ese equipo se traslade hasta este centro a dar la cara para que ese personal que está trabajando se le dé cabida a cobrar este personal viene como le acabo de decir formalmente a este trabajo aquí hay maestros hay conserje de todo tipo de personal portero y todo o sea usted dice que esta persona tiene los casi dos años que tiene este centro funcionando sin cobrar un peso efectivamente porque nosotros el 90% de los centros que ustedes mismos tienen el conocimiento que nosotros lo hemos logrado a fuerza de pleito y de lucha para que estos centros entren en la realidad y que cada cada quien cobre en el momento que tiene que cobrar todos los centros que tenemos aquí lo hemos logrado a fuerza de lucha con los comunitarios usted ha conversado como dirigente comunitario con la dirección de este centro a fin de que esta persona pues haga el reporte correspondiente al ministerio de educación que se tome la medida pertinente el nombramiento que corresponda bueno claro porque de hecho la subdirectora regional Soyla Mateo nos tiene con un tú me da y yo te doy o sea como un juego de niños Soyla Mateo es la subdirectora de la regional ella nos dijo a nosotros a los dirigentes comunitarios y a esta comunidad que este centro iba a ser una realidad porque ellos mismos se iban a encargar conjuntamente con el padre que es el propietario del local que es el propietario de esto ella ella dice que ella es la propietaria la dueña de esto sin embargo el ministerio está pagando la el local sin embargo pagando alquiler sí señor esto aquí esto tiene tiene más de tres años que está siendo pagado por el por el por el por el ministerio por el ministerio no se han hecho negociaciones para comprar este terreno en su conocimiento claro está bueno él en un momento el propietario el padre que es un padre él hizo sí Juan Francisco él hizo algunas aseveraciones de venta pero eso parece que a él le conviene más estar cobrando lo que él cobra y que se mantenga así bueno realmente Lorena hablar de personal docente personal de conserjería que mantener la limpieza la higiene para que todos estos estudiantes pues puedan estudiar puedan recibir el pan de la enseñanza en un lugar adecuado porque es el derecho que así lo estipula la ley realmente es preocupante entonces también nos hablan acerca de otras necesidades que hay en el centro ¿pueden nombrar algunas de ellas? sí José mi nombre es Manuel de Jesús Andújar presidente de la Junta de Besillos yo estoy en este centro en el día a día dando la vista para ver y veo todo el manijo un mar que se suministra por dentro del centro primero no hay autoridad no tienen una calidad de autoridad para reprender aquí se pelea diario estos niños la escuela o es muy chiquita o es que es lo que está pasando como que no hay un manijo de autoridad correspondiente que sepa maniarlos otra ¿qué sucede? perdón usted dice que se producen altercados entre estudiantes diariamente todos los días hemos tenido que traer hasta la policía aquí porque vienen algunos se acercan y se han metido adentro ahí también y la policía municipal no da abasto porque vemos ahí que hay una policía hay una policía pero ella no da abasto porque a pesar de toda escuela yo creo que hay que buscarle la forma que tenga otra adecuación que los niños quepan todo y una demanda de niños que no tiene facturado no hay de nada yo mismo tengo que cooperar con el agua muchas veces porque la directora nos dice que aquí no hay agua que no hay manijo tiene una cafetería adentro que nosotros estamos opuestos totalmente porque ninguna parte la hemos permitido de la escuela en ninguna parte la hay no queremos esa cafetería adentro hay que eliminar eso para que los niños tengan otro beneficio porque en el momento que un niño de esos se coma un paquetito de cosas adentro y llegue la comida que ya llegan los jugos que llegan la comida y se enferme se le va a quejar que es el alimento y no queremos eso el niño que viene ahí que se sostenga adentro que tiene su alimentación y luego que se vaya a su casa y un poco más de respeto que las autoridades que manejan esto adentro el personal de apoyo 10 personas casi dos años dando aporte y no tienen pan tenemos otro que remediarle a ver muchas veces la necesidad para que eso puedan existir no me percato bien si el centro tiene de dos tantos están destendidas están destendidas están destendidas ya tenemos los alimentos pero tienen ahí abarsamados por alguna parte despachando a detrás de la cafetería que van esos alimentos a qué hora que lo están despachando ellos se lo dan en la mañana los alimentos y la comida llega a las 12 pero se está cumpliendo el horario corrido están destendidas no, no, sí el estar está cumplido de eso estamos conscientes pero usted dice que la comida qué es lo que pasa explíqueme bien la comida actualmente algunos niños dicen que llega mal que está mal dirigida que no les toca o que no está muy buena y eso todo va a las quejas sobre de nosotros los dirigentes comunitarios bueno, aquí nosotros discúlpeme aquí nosotros tenemos algunos niños vamos a confirmar con ellos mismos si es real la comida que ustedes reciben aquí ¿cómo es? está media pero para mí es mala ¿y usted qué dice jovencita? la comida que dan aquí diariamente ¿cómo usted la encuentra? para mí la encuentro mala pero nunca la he probado ni mesa tenemos y el crimen si ya negra ¿y cómo tú te haces sin comer un día completo? ¿por qué están detendidas mi niña? además yo con un sedor de barriga entonces tú me dices que no hay mesa ¿y dónde se apoya? ¿no hay pupitre? no, no hay nada aquí usted me dice que usted lo tiene que utilizar las piernas sí, para poder escribir en el cuaderno ¿y qué otra necesidad? ¿qué otra cosa hay en el centro que ustedes puedan identificar? a la hora de la comida nosotros necesitamos mesa para poder comer ok las mesas es para poder almorzar y algunos cursos tienen que sentarse en silla negra para poder escribir porque no tenemos total están las dos situaciones con los asientos comen, le dan la comida pero no tienen dónde apoyar tienen que comer parado en la pierna una silla negra en la pierna tenemos que comer hay un estudiante que hace la seña de cómo tiene que hacerlo lamentablemente bueno realmente es incómodo bueno aquí tenemos varios estudiantes que están corroborando Lorena lo que están diciendo los adultos con respecto al problema con la calidad de la comida que reciben pero también las condiciones en las que la reciben están diciendo que no tienen las mesas para poder pues disfrutar del almuerzo de manera adecuada brevemente hay algo más que en el centro ustedes entiendan nos dicen que hay peleas aquí diariamente cuénteme aquí se fagan todos los días no hay un día que aquí no se fagen en este cuaderno siempre se fagan todos los días usted dice jovencitos que pelean hasta con machete si con machete con de todo y la policía municipal o sea que pasa cuando ocurren esas cosas son con estudiantes del centro o llegan desde afuera llaman a la policía cada vez que van a despachar porque se pagan a cada rato que cada vez que van a despachar llaman a la policía para que vengan si se pagan a cada rato bueno ya ustedes escuchan a los niños hablando justamente yo mencionando a la policía y hay una patrulla cercana señor finalmente los niños corroboran todo lo que ustedes están diciendo entonces por último mira hay una situación finalmente que como tú sabes el ministerio el ministerio tiene prohibido que se vendan comestibles y la directora tiene una cafetería dentro del centro por lo cual estamos llamando al ministro de educación ya que ese tipo de asunto le trae a los niños enfermedades y de hecho ya ya el ministerio está supliendo el almuerzo formalmente que tiene su horario formal de venir entonces no hay la necesidad de que ella tenga que tener cafetería y cosas si está prohibido por el ministerio entonces nosotros entendemos que ella como autoridad formal del centro no debe de de tener a nadie vendiendo ni siquiera una paleta ¿Cuál es el nombre de la directora? Ideni 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 Mendes Bueno esta es entonces la situación en este liceo el nombre del sector usted me corregía este es Almirante La Caña Almirante La Caña ustedes han venido porque nosotros como le estoy diciendo nosotros hemos logrado aquí las cosas a fuerza de lucha bueno ahora exactamente ahora le damos las gracias al ministerio al alcalde por Alfredo Martínez por el asfaltado de la calle ya todo bueno ustedes no fue por aquí que vinieron pero ustedes pueden hacer un paneo de eso que el alcalde Alfredo Martínez está trabajando todas las calles esta está en agenda porque esta no está hecha mire para allá que ya esta se está rapillando pero tírate hacia allá y le hace un paneo que todas las calles vienen asfaltadas bueno pues perfecto entonces nosotros estamos en el almirante la caña de Santo Domingo Este específicamente en el liceo Juan Pablo II denuncias de irregularidades con un personal tanto docente como de conserjería y otras partes operacionales que a dos años casi del centro estar abierto Lorena no reciben ni un peso por los pagos adicional a lo que los muchachos denuncian de pelea mala calidad en la comida y no tener un lugar adecuado en donde poder almorzar de manera digna bueno bueno cuántas quejas ojalá y responda en este de educación nos vamos con más informaciones destacadas en nuestras primeras planas ahora le toca el turno al periódico El Caribe aquí resaltamos el titular que habla sobre los productores de leche y en esta ocasión pues se titula reclaman reajustar el precio de la leche son las palabras del presidente de Apro Leche y el grupo que representa el señor Eric Rivero que pidió que se regule la importación de leche y de fórmulas que se venden como lácteos sin serlo cito sus palabras si aquí no se norma lo importado seguiremos siendo un basurero vemos a los ganaderos que advierten sobre los llamados registro en proceso que son usados para traer al país productos sin calidad utilizan entonces dentro de de todo el protocolo que debe seguir un producto importado este registro en proceso y eso hace que sin importar la calidad del mismo puede ingresar a la República Dominicana ya los productores de leche tienen pues un largo periodo hablando sobre la realidad en la importación de productos lácteos que llegan a nuestro país y que en ocasiones vemos en rubros donde si la competencia pues lamentablemente nuestros productos quedan por debajo por la calidad de los que traen sin embargo en el caso de la leche lo que ellos alegan es que no es el caso que lo que se produce en la República Dominicana tiene aún mejores estándares que aquellos que muchas veces son permitidos ingresar a la República Dominicana entonces ahí hay un tema y este registro en proceso es uno de los puntos que ellos dicen pues debe controlarse o pues debe eliminarse para evitar que se importe basura como lo tituló el mismo presidente de Aproleche otra información que resaltamos en este diario es sobre las palabras del ministro José Ramón Peralta en cuanto a la reelección él cuestiona a los opositores de dicho proceso y el ministro también dice que hay motivaciones de aquellos que dicen temer una posible reforma constitucional él cuestionó estos sentimientos alegó que justamente ha sido durante los dos las dos administraciones del presidente Medina cuando más se ha fortalecido la democracia dominicana y obviamente sus palabras pues han traído reacciones como las mismas pronunciadas por Milagros Ortiz Bosch y por el señor Radamés Camacho bueno continuamos con más noticias ahora nos vamos con el periódico Listín Diario en este vamos a resaltar el titular que habla sobre el pacto del PLD Juan Dolio que estremece a la cúpula del partido de la liberación dominicana estamos hablando de este debate entre el que mencionamos entre Ramón Ventura Camejo que fue el que pronunció las palabras que incendió la mecha ayer al decir que ese acuerdo carece de legitimidad y bueno todas estas palabras obviamente están creando más reacciones continuó ayer su ruta hacia una pendiente complicada esta organización política capaz de estremecer la estructura entraron en escena entonces nuevos dirigentes hacia esta situación vimos también las palabras pronunciadas por la vicepresidenta que hace frente a los comentarios de Ventura Camejo citamos sus palabras en el caso específico de Ventura el pacto de Juan Dolio carece de legitimidad democrática por ser fruto de la rebelión de las minorías por lo tanto consideramos que más que un pacto fue un atraco él se refería a la reunión del comité político en el 2015 que aprobó la reforma constitucional para permitir la repostulación del presidente Medina entonces debido a esta convulsión interna que provocó la decisión derivó el pacto denominado reelección por reelección firmado en el 28 de mayo de este año y pues eso deja claro las negociaciones hacia el interno de este partido en cuanto a la vicepresidenta como mencionaba respondió a Ventura Camejo a través de su cuenta de Twitter decimos lo que colocó en Twitter nunca pensé leer una declaración así de ti si algo ha caracterizado al PLD es el espíritu de cuerpo el liderazgo tiene que ser responsable y apegado a la verdad para no generar desconfianza e incredulidad en la población a la que servimos desde que entré al PLD dice ella he tenido muy claro que servir al partido para servir al pueblo no es servirse del partido para servirse del pueblo puntualizó la vicepresidenta en la siguiente publicación y obviamente eso se ve todavía pues con una postura más débil el partido de liberación dominicana cuando tenemos declaraciones como estas que aunque su intención es pues obviamente lastimar la oposición que dentro de ese mismo partido de parte de Ventura Camejo según muchos opinan al final deja muy mal parado ambos lados porque lo que menciona sobre este pacto Juan Dolio es que se hizo un intercambio de reelección por reelección entonces ambos ambas partes si finalmente pasó de esta manera lo que hicieron es negociar con los intereses del pueblo dominicano y ahí pues ambos estarían mal continuamos con más noticias y en este mismo periódico vamos a resaltar la situación que hay con los representantes de Estados Unidos que espera que se respete las promesas y las elecciones a tiempo continúa esta nación con posiciones muy fuertes frente a la reelección aunque muchos opinan que no debería Estados Unidos intervenir en los asuntos de nuestro país la realidad es que estamos hablando de una potencia que influye demasiado de una forma u otra por todas las influencias económicas que tienen bueno por ser una primera potencia y pues temas como estos las opiniones pues obviamente las vamos a tener lo que deberíamos es enfocarnos más en ser un país que en definitiva respete las leyes y así no vamos a tener a nadie opinando sobre nuestra realidad pero el partido revolucionario moderno tampoco se queda atrás y en el listín diario resalta las pugnas entre sus dos tendencias como mencionaba hace un rato Milagros Ortiz pronunció palabras en cuanto al presidente Hipólito Mejía y su deseo de ser candidato presidencial para los comicios que se darían de manera interna el 6 de octubre ella dice que no deberían presentarse entonces ya se ve claro también que hay una tensión entre ambos lados de esta organización de igual forma y resaltamos por último la que llevan al banquillo de los acusados a la expresidenta Cristina Kirchner vimos como ya este proceso legal toma muchísima fuerza y todo por un sin número de cargos relacionados a corrupción a lavado de activos entre otros puntos a ver qué pasa continuamos con más noticias finalizando con el periódico Metro y la lamentable información que resaltábamos hace un rato en el último momento con un último fallecido en este accidente de helicóptero la caída del mismo deja como saldo ya las tres personas que se encontraban dentro de este medio de transporte entre ellos el presidente del grupo Mederrano continuaremos pues conociendo más a fondo lo que pasó exactamente y cuáles eran las consecuencias para bueno para para partes quizás involucradas en este accidente hasta aquí las principales noticias en las primeras planas a ver qué nos cuenta en esta mañana desde la Oficina Nacional de Meteorología adelante Tania saludos así es nos encontramos en la Oficina Nacional de Meteorología para conocer cómo andará el clima en el día de hoy pues en los próximos días también estoy aquí con el Manuel Álvarez que nos va a contar seguirá lloviendo en algunas provincias del país como ocurrió en el día de ayer sí así es pues muy buenas a todos los televidentes de AN Noticias pues las lluvias continúan principalmente hacia provincias del interior del país estas estarán más concentradas hacia lo que es la línea noroeste la zona fronteriza la parte norte del territorio dominicano y algunas localidades de la parte este como son Atomayor Monteplata y algunas localidades del área de los Haitises esto pues es consecuencia de la incidencia de una vaguada la cual se localiza al noroeste del territorio dominicano esta vaguada pues se mantendrá durante los próximos días incidiendo sobre el territorio dominicano y por tanto mañana se esperan lluvias hacia las regiones que les mencioné anteriormente inclusive aquí se estarán presentando lluvias en el Gran Santo Domingo para el día de mañana hoy no prevemos para el Gran Santo Domingo lluvias significativas en cuanto a las temperaturas pues se mantendrán bastante calurosas estamos bajo la incidencia de un viento cálido del este sureste y por eso pues se sentirá la sensación térmica muy elevada ya por último el oleaje en las costas del país se encuentra normal así que las embarcaciones pueden realizar sus actividades sin ningún tipo de inconveniente es decir que pese a las precipitaciones seguirá siendo calor si si hay bastante humedad la humedad pues eleva la sensación térmica y además como le dije este viento del este sureste es un viento muy húmedo que puede producir lluvia pero también pues es un viento cálido bueno a prepararse pues específicamente a las provincias de la zona noroeste pues estarán cayendo precipitaciones lloverá en esos lugares aunque aquí en Santo Domingo en el día de hoy como nos dijo Emanuel nos esperan lluvias considerables pero en el día de mañana podría ocurrir perfecto pues muchísimas gracias Tani ya saben a tomar las precauciones bienvenidos aquí estamos ya en Fitness AN7 con ustedes de lunes a viernes a las 8.30 y a las 8.50 de la mañana entrenando con los mejores coaches de República Dominicana y también internacionales como este que nos visita hoy de Bengala CrossFit Aaron Matos que nos va a dar nuestra clasecita de esta disciplina tan dura mira te digo una cosa Aaron yo le tengo miedo al CrossFit de verdad y por qué le tienes miedo porque se ve como muy intenso no sé si eso es muy cierto en realidad es muy intenso si es muy intenso pero las personas tienen que saber que el CrossFit nosotros lo hacemos por capacidades ok o sea no todas las personas comienzan al mismo ritmo cada persona tiene una capacidad distinta y trabajamos un formazo para poder llevarlo hacia adelante y que las personas puedan superarse hacer amigos crear una comunidad y de esa manera poder avanzar en su entrenamiento es decir el principiante que llega no va a hacer todos estos movimientos complejos sino que lo van a llevar a su nivel por supuesto que no la ideal es que nosotros tenemos un plan de una semana aproximadamente que se llama Fundamentals eso es los fundamentos básicos de lo que es CrossFit para que las personas puedan aprender a hacer buenos movimientos saber cómo tienen que entrenar y conforme a qué según sus metas tú eres coach allá en Bengala exactamente y qué has visto por ejemplo con las personas que hacen el CrossFit cómo cambia su cuerpo porque a veces a las mujeres le dan miedo que se se van a poner muy así muy machorras ¿qué tanto ayuda a la parte estética? sí, yo entiendo eso bueno, primeramente voy a decir algo además de las personas que yo he entrenado que tengo bastante tiempo haciéndolo voy a dar como un ejemplo personal anteriormente yo hacía mucho deporte pero no me gustaba absolutamente nada que tuviera que ver con el gimnasio o levantar pesas porque yo pensaba que no era para mí que me iba a poner un cuerpo que no me iba a gustar pero cuando yo comencé a intentarlo y lo probé me di cuenta que eso es totalmente negado las personas que piensan que el cuerpo se va a poner de una manera están equivocados en realidad ahora las mujeres siempre me dicen Aarón pero es que yo no quiero tener la espalda muy ancha yo no quiero verme con los brazos tan grandes para llegar a ese nivel tienen que tener un buen entrenamiento muy alto que además es una nutrición que les permita llegar ahí casi algo de atleta profesional exactamente de atleta profesional lo que queremos nosotros lograr es que las personas siempre tonifiquen su cuerpo bajen la grasa y creen masa muscular que es lo ideal pero un cuerpo fitness por así decirlo y sean funcionales exactamente Aarón yo estoy lista para entrenar contigo entonces vamos a desglosar los movimientos que son súper de crossfit básicos de crossfit y vamos a ir también dando los contactos en Instagram de Aarón a Aarón con doble A y M G Aarón y M G Aarón Aarón y M G exactamente muy bien ahora el primer movimiento que vamos a aplicar nosotros es un kettlebell swing en este caso vamos a utilizar nuestra kettlebell lo ideal siempre es que la posición inicial sea a ver la posición inicial una base neutra por ejemplo si tú tienes las piernas muy abiertas toda la fuerza que tú aplicas desde tu cadera se libera lo ideal es tener la base un poco cerrada pero con la punta de tus pies ligeramente hacia afuera así muy bien ahora en esta posición nosotros tomamos nuestra kettlebell y lo que vamos a hacer es flexionar nuestras caderas atrás para luego llevar la kettlebell hasta encima de la cabeza por ejemplo así de rápido exactamente bien y el movimiento se hace extendiendo completamente nuestro cuerpo ahora en CrossFit nosotros tenemos rango de movimientos quiere decir que para que los movimientos sean válidos tenemos que cumplir un movimiento del inicio hasta el final por ejemplo flexionar completamente la cadera y terminar completamente extendido con la kettlebell encima de la cabeza exactamente de esa manera muy bien ese es nuestro primer movimiento de hoy ¿cómo se llama? kettlebell swing ¿y se pueden hacer cuantas por sesión más o menos? en realidad las repeticiones varían muchísimo depende de la capacidad de cada persona por ejemplo una persona principiante a una persona principiante se le pueden poner aproximadamente 3 o 4 rondas con 5 o 6 repeticiones entre cada ronda de kettlebell swing ok está bien me parece razonable exactamente la próxima nuestro segundo movimiento que vamos a hacer hoy lo vamos a llamar hand clean and jerk vamos a tomar dos mancuernas coja la chiquita o la grande toma la de 5 para que sea más fácil el momento de aprender bien lo ideal es que las personas inclinen su torso hacia el frente para luego llevar la barra las mancuernas a los hombros y luego encima a la cabeza por ejemplo con brinquito exactamente vamos a repetir arriba arriba claro esto tomando en cuenta que si tenemos un peso grande vamos a necesitar ese impulso exactamente muy bien ahora vamos a correr vamos a correr en el piso vamos a hacerlo otra vez vamos a hacerlo bajamos aquí flexionamos el torso arriba y arriba eso muy bien uno más lleva un mini squat arriba y arriba muy bien ahora le estaba hablando al principio que en el kettlebell swing aplicamos fuerza central en el movimiento del handker también aplicamos fuerza central porque toda la fuerza que nosotros aplicamos nuestro cuerpo viene del torso hacia las extremidades un ejemplo muy claro y muy fácil a ver si tú tienes que empujar algo ¿cómo lo harías? si tú tienes que empujar algo ¿cómo lo haces? claro mírame ¿lo haces así? así o lo haces así no, centro tú lo haces así porque estás aplicando la fuerza del centro hacia las extremidades bien entonces ¿qué hacemos nosotros? en ese salto aplico fuerza de mi centro y aplico fuerza del centro otra vez ¿ok? igualmente en el kettlebell swing ahora tercer y último tercer movimiento utilizamos una sola mancuerna y lo que vamos a hacer se llama hand snatch ¿bien? la mancuerna en este caso va a ir de la posición colgada hasta encima de la cabeza por ejemplo a lo de nuevo ok lo repetimos uno primero uno flexión uno y arriba no va aquí ya no va aquí ese es un clean ahora vemos un snatch hasta encima de la cabeza exactamente muy bien lo repetimos flexión arriba exactamente y con el mismo salto aplicamos la fuerza central hasta llevar la mancuerna encima de la cabeza ¿bien? mira lleva mucha concentración el trabajo de crossfit exactamente no es igual que el de pesas que uno ya pues tiene como el control exactamente porque los movimientos de pesas normales son movimientos que son de aislamiento aislados exactamente muy bien ahora son movimientos funcionales que aplicamos acá claro que va al cuerpo y tenemos muchas habilidades por ejemplo la coordinación es una muy importante saber que viene primero hacer un segundo movimiento porque siempre aplicamos una técnica en cada uno yo creo que por eso que me da miedo crossfit porque yo no tengo nada de concentración bueno vamos a dar el contacto nuevamente de este coach arroba aaron con dos a i m g y allá en bengala crossfit así mismo se busca bengala exactamente bengala crossfit ahí tienen entonces las clases me imagino lunes a sábados tenemos clases de lunes a sábados las personas pueden tener dos clases gratis para que vayan a probar lo que es lo que es crossfit para que sepan como se hace les enseñamos desde el principio y así pueden tener una chance de comenzar de una vez pues que se escriban en instagram ¿verdad? exactamente y a bengala crossfit para que hagan las clases citas de prueba exactamente o pueden escribirme en mi contacto que es 809-974-6355 perfecto aaron tenemos más crossfit así que bebe agua y sécate venimos con unos minutitos con ustedes más crossfit quédense ahí presentó heredia del centro escolar que estábamos conversando hace un rato con el equipo se acusa a parte de su personal de tener una cafetería dentro pero Ronnie nos va a explicar porque se encuentra con la directora del centro que es una de las que recibe las críticas a ver que es lo que está pasando buenos días Romy adelante otra vez buenos días Lorena nuevamente así es continúo en este liceo Juan Pablo II en el almirante La Caña justamente vamos a conversar con la directora de este centro educativo agradecemos que nos haya dado la libertad de poder conversar y Denny Núñez hemos recibido varias denuncias con relación al centro la primera tiene que ver con un personal que desde el principio hace casi dos años está laborando sin disfrute a sueldo esto es así se ha notificado al ministerio que ha dicho el ministerio muy bien mira este liceo inició con una con un esfuerzo de la comunidad estos muchachos están aquí como voluntarios así pero aún siendo como voluntarios que están aquí se le ha hecho la gestión y el ministerio ya vino y hizo el levantamiento para su nombramiento o sea que ya eso está en proceso así es nos alegra saber eso en otro orden nos hablan con respecto a lo que es la seguridad del centro se producen altercados diarios eso quizá usted no lo puede evitar como directora pero nos hablan de que hay poca seguridad vemos solamente un policía municipal o más bien escolar un policía escolar ¿cuántos hay? y si realmente se da esta situación nos dijeron incluso que ha habido que llamarla hasta la policía cuando despachan bueno es una situación de la comunidad ya prácticamente se ha hecho casi una cultura en que los muchachos hacen alguna disciplina al salir pero es casi propio de la comunidad y ya la policía escolar como la policía nacional están al tanto de eso y nos brindan el apoyo si tenemos muchas dificultades en la comunidad vienen jóvenes al frente del liceo y esperan a otros jóvenes y hacen algunas indisciplinas o sea que no solamente son jóvenes de aquí del centro sino también de fuera así es y con los jóvenes del centro a la sociedad de padres si existe aquí han conversado con esos padres ¿qué medida han tomado a lo interno? si la sociedad está trabajando con el caso y ha dado mucho apoyo al centro nos alegramos por último para no quitarte más tiempo hay una denuncia que es un tanto comprometedora usted nos va a aclarar tiene que ver con una cafetería que ellos dicen que usted tiene en el centro y que el ministerio prohíbe de que se tenga ese tipo de negocio en el centro si es verdad y si es real que existe una regulación de que como están extendidas el estado proporciona los alimentos está prohibido que se venda eso no tengo la información a ver si la tiene muy bien le voy a decir en este caso cualquier tipo de actividad que haya está a cargo de la sociedad de padres la directora dirige gestiona no tiene negocio en la escuela la sociedad de padres se encarga de todos los demás o sea que usted desmiente esa versión de que hay una cafetería suya aquí operando jamás voy a tener cafetería en la escuela operando una maestra de formación directora ahora del centro cualquier situación que aquí se presente la maneja la sociedad de padres no la directora y denis está prohibido realmente por el ministerio de que donde funcione esa modalidad de tan extendida hayan cafeterías si está prohibido y aquí ahora mismo no hay nosotros no tenemos cafetería nosotros tenemos una venta de emergencia de agua para los chicos cuando tienen la necesidad de acuerdo mira se me estaba escapando y denis los muchachos dicen que la comida es mala se quejan han notificado de su educación para que hablen con el suplidor estamos vivos para iniciarte al amanecer muy bien yo creo que la comida mejor de la comunidad es la que viene a este centro gracias a Dios es la mejor alguna persona de la comunidad y la sociedad de padres viene diario viene uno a comer con nosotros aquí más el ministerio cuando ha hecho los levantamientos también ha podido comer con nosotros y han dicho que es una de las mejores comidas que vienen al centro y los estudiantes no se le quejan a usted bueno de los estudiantes no he tenido quejas ah pero conversamos como con 10 allá afuera y nos dicen lo mismo de que no existe la adecuación de las mesas para sentarse realmente lo que queremos hacer el llamado al ministerio de educación para que pueda intervenir en esto y que estos muchachos puedan comer una comida de calidad y que tenga su espacio para almorzar excelente no tenemos las mesas para almorzar porque ustedes saben que es un centro nuevo un centro que la comunidad por la necesidad le dio apertura con el apoyo de la comunidad le ha dado apertura al centro entonces hay algunas necesidades no te voy a decir que no hay la necesidad de las mesas para comer pero tenemos la silla y tenemos las comidas bueno y gracias por su declaración y por su disposición a hablar con nosotros vamos a mostrar brevemente compañero José Manuel para que ustedes tengan la idea esta infraestructura contrasta mucho con la modalidad de construcción de las nuevas escuelas para esta modalidad diríamos de tanda extendida hay poco espacio no están las cocinas habilitadas que hay descostumbre decir que este centro ¿verdad? requiere de la intervención del ministerio de educación ya que la comunidad se unió para lograr que esto que era un colegio antes ahora funcione como un centro educativo público pues que ahora se le construya a esos estudiantes porque vemos que existe una buena matrícula esta es la situación Lorena conversamos directamente con la directora y estas han sido sus declaraciones brevemente me quiere aclarar algo brevemente quiero decirte si hay alguna actividad de la sociedad de padres eso no tiene que ver nada con la directora porque dirijo gestiono no tengo que ver nada con los demás ¿ok? ¿usted lo dice en qué sentido? en el sentido de que si hay alguna actividad de que se le facilitan algunas cosas a los estudiantes no es dirigido por la directora la sociedad de padres se encarga de organizar esa parte porque el director tiene demasiado trabajo para también encargarse de eso bueno excelente excelente pues gracias Iberni esta es la situación Lorena en el liceo Juan Pablo II del almirante La Caña en Santo Domingo Este perfecto pues muchísimas gracias Romney por compartirlo con nosotros y yo le tengo una pregunta capciosa ¿cómo cuánto gastan ustedes cuando van a vestirse en sus outfits? se gasta oye me puede ir de 150 pesos o sea puede son rangos muy variados todo va a depender del momento de la ocasión del presupuesto hay veces que uno tiene 100 pesos y eso uno tiene más exactamente bueno pues me creerían si les digo que se pueden vestir con 5 pesos y 10 con las tardes si la pregunta no es si se creemos la pregunta es que nos lleve por favor la sorpresa vamos arriba seguimos en nuestra mañana de CrossFit hoy tenemos a nuestro invitado el coach Aaron Matos de Venezuela la verdad de Venezuela exacto imagina una cosa Aaron en Venezuela que les gusta más la gente la Zumba o el CrossFit bueno verdaderamente la Zumba gusta en todas partes muchísimo la bailadera exactamente a la gente le encanta mucho eso pero el CrossFit ha tenido como un crecimiento bastante grande en lo que es en la parte de Venezuela a pesar de que es un poquito complicado comprar implementos cualquier tipo de cosas pero sí allá pero a las personas les ha gustado muchísimo el concepto de trabajar en equipo de hacer como más una comunidad porque en realidad cuando tú vas a un gimnasio normal tú vas tú solo no hablas con nadie no conoces a nadie ni nada por el estilo pero en CrossFit tú haces amistad haces amigos y creas como un compañerismo en eso y eso es lo chulo de este tipo de entrenamiento en Venezuela yo creo que la Zumba sigue estando por arriba pero al CrossFit se le está pegando bastante alto van ahí tenemos muchísimos movimientos de CrossFit pero ahora vamos a ver tres en específico sí vamos a hacer movimientos más ok entonces son movimientos que utilizan casi todo el cuerpo que es la base del CrossFit exactamente mira los movimientos de CrossFit todos son movimientos funcionales quiere decir que son multiarticulares o sea que utilizan todas tus articulaciones y son movimientos que tú puedes hacer naturalmente ok por ejemplo una sentadilla que tú haces eso lo hace todo el mundo o lo podría hacer todo el mundo una pechada un abdominal son movimientos que utilizamos cotidianamente en nuestra vida ok o sea que nos sirve para ser más flexibles y ágiles en el día a día en el día a día exactamente ¿cuál tenemos ahora? vamos a hacer un movimiento que se llama Trusters lo vamos a hacer con nuestras dos mancuernas comienzan las mancuernas en nuestros hombros este movimiento está compuesto de dos partes primero van a hacer una sentadilla y luego hacemos un press por ejemplo empujamos hasta encima de la cabeza ¿bien? repetimos siempre con esa con esa fuerza press exactamente ¿por qué? porque aplicamos fuerza central haciendo una sentadilla y empujando fuerte encima de la cabeza se llama Trusters se diferencia de las pesas que uno nunca hace movimientos explosivos exactamente ni trancas tampoco articulaciones y luego ustedes trancan todas las articulaciones vas a ver todo ¿por qué? porque CrossFit también está enfocado un poquito en lo que es la competitividad entonces ¿cómo tú marcas un movimiento válido? sencillo el que extienda completamente su codo es una repetición válida porque es mucho más fácil estirar los brazos hasta acá claro entonces está por mitad está por mitad exactamente está por mitad literalmente ahora vamos a hacer un movimiento que se llama squat sentadilla libre no estoy envidia de cuál es todos sabemos cuál es este movimiento muy fácil ahora en la sentadilla nosotros tenemos también un rango de movimiento romper el paralelo extender completamente nuestra rodilla por ejemplo me pongo al lado para que la cámara lo vea bajamos completamente casi al piso literal y luego nos levantamos al momento de hacer la extensión trancando trancando nuestras rodillas squat y arriba repetimos ¿no hay lesión ahí con la trancadera de la rodilla? no ¿por qué no? porque nosotros siempre tratamos de mantener una base en la sentadilla que la sentadilla sea lo más sano posible en la posición inicial nosotros mantenemos una posición neutra que nos permita mantener las rodillas estables y volver a levantar ¿ven? ahora algo que no deberíamos hacer nunca al momento de hacer una sentadilla es llevar nuestras rodillas hacia adentro por ejemplo hacer este movimiento es casi imposible eso es difícil hay personas que lo hacen pero hacer ese movimiento hace que creer lesión muy rápido ¿ven? entonces debemos entender siempre empujar nuestras rodillas hacia afuera para mantener una sentadilla bien hecha ok abriendo un chin vamos a decir un poquito ok o sea hacia afuera si la punta de los pies es la que nos va a indicar a dónde van a ir las rodillas o sea si las tenemos adelante las rodillas van al frente si tengo la punta de los pies hacia afuera las rodillas van hacia afuera perfecto ¿usan peso en sentadillas o lo hacen libre? mucho pero vamos hacemos sentadillas libres hacemos con peso hacemos como en cuernas con kettlebells cualquier tipo de movimiento perfecto próximo movimiento próximo movimiento pechadas push ups ahora en este caso vamos al piso literalmente así van con las piernas estiradas ¿verdad? entonces veo tus brazos pegaditos del pecho bien como les explicaba nosotros aplicamos fuerza central entonces mientras más pegado tenga los brazos pegados a mi pecho voy a aplicar más fuerza de mi centro si tengo los brazos fuera aplico menos fuerza ok lo ideal es que los brazos siempre vayan al lado del pecho extendiendo completamente los codos para que sea una repetición válida y pegando el pecho al piso mira más duro así exactamente ahora si me dicen Aarón pero yo no puedo comenzar haciendo una pechada de esa manera ¿qué voy a hacer? perfecto vas a pegar tus rodillas al piso dejando las rodillas en el piso extendiendo completamente la cadera pegas el pecho al piso y estira los brazos un poco más fácil ¿ven? son movimientos de progresión para las personas que van comenzando ¿ven? entonces aquí tú dices aquí abriendo así no nos enfocamos tanto en la parte media en cierto modo en cierto modo nos enfocan en la parte media pero aplicas fuerza en otros músculos que son músculos aislados exactamente en pectorales ¿tenemos otro movimiento por ahí Aarón? podemos hacer otro excelente podemos tomar nuestras mancuernas ambas mancuernas ahora vamos a hacer un movimiento que se llama push press con la mancuerna en nuestros hombros comenzamos ¿qué vamos a hacer? una semi flexión un dip y luego un drive una extensión de nuestra cadera por ejemplo tradúceme eso bien ¿cómo fue? vamos ahora una semi flexión un dip y un drive ok un dip es como un squat chiquito como un squat chiquito vamos a decirlo así media sentadilla y un empuje fuerte encima de la cabeza ok ¿qué estamos trabajando aquí? hombros principalmente lo que más te doy los hombros y los trapecios extiendo completamente podemos hacer varias repeticiones ¿bien? ok una pregunta Aaron el impulso siempre es porque ustedes usan mucho peso o porque hay que hacer como el impulso que siempre hacemos es porque siempre hacemos varias repeticiones entonces imagínate que yo lo haga solamente estricto voy a trabajar mucho con mis brazos y voy a doler mucho y voy a hacer 10 repeticiones ya ok ahora si yo aplico toda la fuerza de mi cuerpo te ayudas con las piernas para hacer 20, 30 repeticiones es todo un buen el CrossFit ¿dónde podemos asistir a Bengala a tomar clases contigo? Bengala CrossFit está ubicado en el Club Arroyo Hondo estamos abiertos de las 5 y media de la mañana hasta las 9 de la noche así que vamos a estar allá todo el día esperándolos por ustedes ajá y tienen dos clases de prueba gratis para los que quieran conocer la disciplina dos clases de prueba gratis a la semana para las personas que quieran conocer cómo se hace CrossFit yo no sé nada pueden explicar vamos allá bueno pues comuniquense con Aaron en Instagram Aaron arroba a Aaron con doble A y MG ¿verdad que sí? Aaron y MG este metabolismo está a mí mira como su nombre incendio bueno tenemos más CrossFit con Aaron en otras secciones durante la semana así que manténganse bien pendientes a Fitness AN7 tanto aquí como en la página web antena7.com.do donde están cargados todos los segmentos de fitness todos los días para que puedan hacer las rutinas y poder hacer ese esquema en su casita a diario ellos están en Bengala nosotros estamos acá todos los días lunes a viernes en la mañana a partir de las 8 es hora de workout aquí en Fitness AN7 en AN7 al amanecer sigan aquí besos grandes hasta mañana y así finalizamos AN7 amanecer deseándoles tengan un feliz miércoles quédense en sintonía con nosotros nos recibos el dolor el dolor no tiene el límite es ni fresco